Es el momento de cuidarnos y de apoyarnos. Por eso hasta el 31 de julio con Tarjeta Amiga Plus, tienes seis cuotas sin interés en todos los comercios adheridos. Tarjeta Amiga Plus, la mano extendida de Mutual Esportivo Belgrano para comprar en todos los comercios de la región. ¡Suscríbete al canal! Con la número 6, Fusero Enzo. Con la número 7, Candiano Kevin. Con la número 8, Madera Joel. Con la número 9, Pico Agustín. Con la número 10, Bertones Claudio. Con la 11, Cabrera Gastón. Los 11 que eligió Gabriel Giraudo, el técnico del Celeste. En el banco de suplente, con la número 12, Ogliani Alejandro. Con la 13, Bersano Claudio. Con la número 14, Cortés Flavio. Con la 15, Castillo Enzo. Con la número 16, Díaz Novarino Tomás. El equipo Celeste. Para encarar esta gran final. A compartir la gran final de la noche del miércoles 2015. Hola, buenas noches. Soy Gonzalo Ochepo. Bueno, quería comentarle un poco lo que me pasó el 2 de septiembre. Se dio el clásico con la Cultu. Reserva, la final. La verdad que fue un año un poco atípico. Porque se dio la final tanto de Reserva como primera. Jugar un clásico, ¿no? Y todo lo que eso implica. Bueno, esa noche a mí no me tocó jugar, particularmente. Sí, durante el año. Creo que hicimos un año bastante bueno. Y llegar a esa final fue algo, la verdad que muy lindo. Yo particularmente, bueno, que me tocó vivirlo de afuera. Se sufre muchísimo, se sufre un montón. Pero el momento ese en que Gastón mete el gol. El último penal, la verdad que se disfrutó un montón. Y el desahogo fue enorme. Fue enorme, fue muy lindo. Poder entrar a cancha, estar con los chicos. Y todo lo que se vivió. Después de ver a la Puebla, hice un festejo muy bueno. A mí me recuerdo que esa noche, después de los festejos. Nos quedamos con los chicos festejando. Y terminamos junto con los chicos de la Cultu también. Terminando esa noche. Y eso creo que está bien, está bueno. Porque las cosas que se dieron, pasaron en el partido. Y después de ahí, como debería ser, quedó todo quedando en la cancha. Y después, como es el pueblo, queda todo entre amigos. Bueno Diego, primero que nada, bueno, gracias. Gracias por tenerme en cuenta. Y por traer estos hermosos recuerdos que han marcado. De verdad, que la vi de varios. En lo personal, marco un cierre de un ciclo donde hacía varios años donde, bueno, se venía haciendo un esfuerzo muy grande. En lo personal, como te digo, bueno, que me tocó venirme a vivir a Córdoba, seguir entrenando desde acá, volverme los viernes, volver a entrenarme, volver a jugar. Y la verdad que cada vez estaba siendo un poco más difícil y eso coronó la verdad que un ciclo que, bueno, ha marcado mi vida y como la de muchos más. Y bueno, yo creo y soy convencido de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Nosotros ya hacíamos varios años que veníamos luchando, insistiendo, nunca bajando los brazos. En general, un grupo humano increíble, tanto de las dos divisiones, cuerpo técnico, la gente que nos acompañó, la verdad que dirigente, no me quiero olvidar de nadie. Pero la verdad que se ha formado un grupo humano terrible y yo creo que eso ayudó mucho a conseguir los objetivos de ese año. Cumplimos con los objetivos en las dos divisiones y, bueno, más que nada eso. Yo lo recuerdo de la mejor manera, viéndolo desde ese punto de vista, como institución y después lo que marcó esa noche. Donde yo me acuerdo, tengo recuerdos que, bueno, jugábamos la final un miércoles a la noche y era al mediodía, a la mañana y nos teníamos que volver. Yo me acuerdo que era, bueno, Arnold, que le mandó un abrazo, Gastón, no me quiero olvidar quién más, el Gonchi Cavallo. Y estábamos en la incertidumbre de que nos teníamos que volver al mediodía y todavía no sabíamos que, bueno, Gastón trabajaba hasta las 6 de la tarde, no llegábamos. No teníamos que volver en colectivo, encima no llegábamos porque el colectivo llegaba muy justo y jugábamos en balnearia. Así que agarramos y dijimos, bueno, quién nos puede dar gas a salvar, el de siempre, que le mando un abrazo a Oscar. Dijimos, che, Oscar, fíjate qué podemos hacer y me acuerdo que nos mandó un vehículo a buscarnos, que teníamos que volver a jugar y me acuerdo que nos tuvimos que esperar a Gastón que salga a laburar tipo 6 de la tarde y ahí arrancamos con los bolsos, nos hacíamos preparar el bolso en la para y bueno, nos fuimos, llegamos justo a balnearia una hora antes del partido, entramos al vestuario, nos cambiamos, un viaje que estábamos, realmente estábamos muy cagados. La verdad que, bueno, cansado de todo el viaje, de viajar, llegar sobre la hora, los nervios, yo recuerdos del partido no tengo, o mejor dicho no quiero tener porque la verdad, la verdad, di lástima, di ocote. Ese es el único recuerdo que puedo llegar a tener, me acuerdo que partido duro, luchado, trabado, y empezamos perdiendo, nos costó mucho, lo empatamos, recién que se puso trabado eso, jugada siguiente que lo empatamos, este te estoy diciendo el único recuerdo que tengo del partido, jugada siguiente, después que lo empatamos, centro que saca de cabeza a Ema, putaco que le mandó un abrazo, la paro yo en el guarda del área, tiro un caño, la pierdo, y nos revientan el travesaño de afuera del área, el Arnold me miró, y no sé qué no me dijo, pero me acuerdo, es el único recuerdo que tengo del partido, y después, y después, bueno, lo festejo en el vestuario, me acuerdo que el otro día teníamos que volver a Córdoba, así que, bueno, festejamos toda la noche, pasamos derecho, nadie dijo nada, el otro día había alguno, por ejemplo, yo, laburaba, nadie dijo nada, era, cerró los ojos, y bueno, volverse, no sabíamos cómo no íbamos a volver, y bueno, el otro día Rubén, primera hora, Rubén Cabrera, el gordo, que le mandó un abrazo grande, que se portó muy bien, también, entre tantos, y bueno, nos trajo de nuevo, y yo me acuerdo que, que el Gabi en ese partido, cuando, en pleno festejo, me dijo algo que, que no me olvidé nunca, me dijo, che, cuídate, descansa, entrenamos el viernes, porque tenemos que jugar al final todavía el domingo, me dice que hay varias bajas, y, y quizá, este, no haga falta en primera, no, recién, esa semana no dormí, imagínate, del miércoles, el domingo, mucho menos, y la verdad que, que bueno, un hermoso récord, una hermosa época, donde, donde, como te digo, marcaron, este, el fin de un ciclo, en lo personal, que, 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 bueno, no me voy a volver nunca, así que, aprovecho para, para, bueno, mandarte un abrazo a vos, eh, gracias, por, por recordarnos, y a todos mis compañeros, a todos mis amigos, a todos, este, lo que, lo que, lo que están presentes, lo que estuvieron en esa época, la verdad, la verdad que, 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 que ha sido una hermosa época. Hola Diego, bueno, primero que nada, quiero agradecerte por, tenernos presentes en, en esta fecha tan, tan especial, eh, por lo menos en lo, en lo personal, donde, se cumplió un objetivo que nos veníamos proponiendo desde hace, un tiempito, eh, con un grupo humano tremendo, excelente, desde jugadores, cuerpo técnicos, eh, dirigentes, eh, me pediste que, bueno, que recuerde ese día, y, me acuerdo que fue, fue un miércoles, eh, yo estaba en Córdoba, eh, y era el miércoles, bueno, yo había empezado a trabajar hacía un mes, no me daba la cara para, pedir el día, para irme a jugar, venirme a jugar al fútbol, eh, tampoco pedí, retirarme antes, no me dejaban, eh, me acuerdo que era la, el miércoles a la mañana, jugábamos a la noche, miércoles a la mañana, y, no había quien nos vaya a buscar a Córdoba, y, bueno, me acuerdo que, hablando con, con Oscar, eh, nos, consiguió un vehículo, y, bueno, me acuerdo que, nos fue a buscar el, el Lucas Franco, que le mando, le mando un abrazo, nos fue a buscar el Lucas Franco, a las, me acuerdo que a las 6 de la tarde, yo salí a trabajar, en el centro, ahí, de, de Córdoba, y, me estaba esperando, bueno, Lucas, con, el Coco, el Arnold, y, 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 el Bonchi, y, Cavallo, de ahí, de derecho a Balnearia, mis viejos, mi viejo, me llevó, me llevó el, el bolsito, con, los botines, las vendas, todo, llegamos, no, una hora antes, más o menos, nos cambiamos, y, bueno, de, del partido, te soy sincero, no, no recuerdo mucho, no soy de, de recordar mucho durante el partido, si, me acuerdo, una jugada de, 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 mala para nosotros, digamos, de, de, de Coco, que tira un caño, y, la agarró el, el Gaby, el Gaby Toledo, creo que era, y le pegó de afuera el área, no fue gol de, de milagro, me parece que pegó en el travesaño, eh, y eso, más que eso, no, no me acuerdo del partido, la verdad, eh, fue un partido trabajadísimo, de, de, de pocas situaciones, sí, pero, pero bueno, se dio que, que llegamos a los penales, y, y, y bueno, me tocó patear el último, el último penal, nunca, nunca fui un pateador de, de penales, pero bueno, me, me tuve fe, le dije al Gaby, que yo quería patear, eh, lo, lo, lo decidimos ahí en un ratito, y bueno, eh, recuerdo, tengo presente una palabra del Gaby, que decían, no se traicionen, no se traicionen, donde quieran patear, pateen, donde vayan pensando, que quieren patear, pateen. Luego va Erick, Madera, va Madera, va Madera, por el primero, va Erick, le pegó Madera, gol, 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 del partido Belgrano, Madera, Madera, Erick, de penal, Madera exactamente a los 18 minutos de este primer tiempo, abre el clásico, la gran final, Erick Madera pone, esportivo Belgrano, uno, sociedad cultural, cero, hay penal para sociedad cultural, 38 casi ya de juego de este primer tiempo, uno a uno, está el partido, va Musa para pegarle, va Braian, toma distancia Braian, uno a uno, está el clásico en reserva, le va a pegar Musa, va Musa para pegarle, le pega Musa, le pegó, Gol, gol, de Sociedad Cultural, lo hizo Brian Musa, de penal a los 38 minutos de juego, Brian Musa pone Sociedad Cultural 2, Portivo Belgrano Usa, 1, lo hizo, lo hizo Brian Musa, de penal, en 3, 4 minutos, lo dio vuelta Sociedad Cultural, gana 2 a 1, 32 penal para el Sportivo Belgrano, vamos a ver quién va, y me parece que fue Pico a agarrar la pelota, vamos a ver si le va a pegar Pico nomás, va Belgrano por el empate, va Pico, va Pico, agazapado a Barcelini, que se quiere transformar en héroe, va Pico, va Pico, va Pico, va Pico, va Pico, a gol. Gol, gol, del Sportivo Belgrano, Pico, 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 a los 32 exactamente de este segundo tiempo, Pico pone Sportivo Belgrano. R Subspine. Contento de poder recordar otra vez esta fecha con tanta alegría, con tanta felicidad, más allá de todos los recuerdos que se me vienen a la mente en este momento, haber podido jugar y ganar el partido más importante de mi vida, creo que sin dudas es un logro muy grande a nivel personal, de lo mejor que me tocó vivir con un grupo de personas extraordinarias pudimos conseguir algo que hacía mucho tiempo que no se conseguía y algo que significaba mucho sobre todo por cómo habíamos arrancado el año quizás no había sido el mejor comienzo por ahí nos tocaba recordar a personas que dejaron una marca muy grande personas que llevaron a la institución a lo más alto siempre y sin duda ese fue un punto de partida para nosotros a la hora de llevar toda la cancha y querer conseguir lo que nosotros teníamos en mente sin dudas fue lo mejor que me tocó vivir muchas gracias a ese grupo de personas, a ese grupo de jugadores totalmente agradecido de haber formado parte de ese gran plantel y quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron siempre en todo momento, al cuerpo técnico que supo guiarnos en este proceso y sobre todo a mis compañeros nuevamente por haber entendido todo por haberse brindado en todo momento y por tener una mentalidad ganadora a donde sea que íbamos a jugar la verdad que solamente palabras de agradecimiento y nada, gracias a mi familia también por hacerme Belgrano un beso grande a todos los celestes y que sigamos haciendo historia al mejor de cinco va Eri, háblalo, habla Vera va Eri para pegarle le va a pegar Gutiérrez, va Eri haga zapado va Vera primer penal para la sociedad cultural va a dar la orden del árbitro le va a pegar Eri, le pega va Gutiérrez la sociedad cultural primer penal adentro lo hizo Gutiérrez gana por 1 a 0 ahora sociedad cultural le va a pegar despiante va despiante para pegarle va despiante para pegarle 1 a 0 la sociedad cultural arrancó ganando le va a pegar el otro 2 fuerte al medio seguramente le va a pegar despiante haga zapado Garceline le va el deportivo Belgrano adentro despiante ahora es el turno de Cargarelli va Ignacio para pegarle al capitán le va a pegar Ignacio Cargarelli 1 a 1 está el partido que final por Dios que final en el clásico de la paga en reserva le va a pegar Cargarelli le va a pegar Ignacio la acomoda lo veo apurado Ignacio va Ignacio para pegarle le pega Ignacio le pegó gol de sociedad cultural adentro Ignacio Cargarelli 2 a 1 lo gana sociedad cultural la hora va a patear Pico va Pico que convirtió un gol de penal en el partido puso el empate Pico en el partido puso el empate Pico a ver a ver si le tomó nota Barcelini va Pico va Pico por el empate 2 a 1 gana sociedad cultural va Pico va Pico le pega Pico Travesaño 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 le va a pegar Enzo Loza puede estirar la ventaja saciá cultural lo erró Pico pegó en el Travesaño va Enzo Loza agarra la pelota Enzo emocionante final que tenemos le va a pegar Enzo va Enzo para pegarle le pega Enzo afuera 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 el remate de Enzo Loza ah por Dios ah por Dios lo erró Enzo Loza ay que final que final que tenemos que final que tenemos 2 a 1 gana si ganando sociedad cultural lo quiere empatar ahora va a pegarle el número 13 de esportivo no el 15 de esportivo Belgrano que es Castillo Enzo va Castillo para pegarle 2 a 1 gana sociedad cultural lo erró sociedad cultural lo puede empatar Belgrano tiene la chance para estar lo va Castillo le pegó gol el deportivo Belgrano lo hizo Castillo 2 a 2 estamos ahora 2 a 2 estamos en los penales le va a pegar el cuarto penal Kevin Kevin Loza a ver a ver va Kevin lentamente para pegarle Kevin Loza se acomoda a las medias Kevin le va a pegar Kevin va Kevin loza para pegarle 2 a 2 está el partido los dos erraron un penal va Kevin para pegarle va Loza va Loza para pegarle va Kevin Kevin Loza le pega Loza le pegó afuera lo tiró afuera Loza lo tiró afuera Loza lo tiró afuera Loza remate abrió demasiado la pierna por arriba tiene la chance del grano pasarlo arriba ahora 2 a 2 estamos va a pegarle Cortés ahora va Cortés para pegarle para poner el 3 a 2 va Cortés tiene una chance inmejorable esportivo del grano va Cortés para pegarle agazapado Marcelini va Cortés le pega Cortés gol el esportivo del grano lo hizo Cortés lo hizo Cortés 3 a 2 gana el esportivo del grano lo tiene que hacer sociedad cultural y esperar que lo erre después del grano le va a pegar ahora Brian Musa le va a pegar Brian Musa va Brian para pegarle va Brian para pegarle lo ataja verá saldrá campeón del grano lo hace tendrá que esperar va Musa va Musa gol la sociedad cultural la sociedad cultural Brian Musa 3 a 3 pero es el quinto si lo hace Belgrano será campeón Belgrano Musa le dice algo le dice ahí lo va a patear le dice a Marcelini va Cabrera para pegarle y bueno yo empateé dos penales de mi vida uno que me lo me lo atajo el tero en Juveniles si no me equivoco y otro más contra Marul que lo hizo recuerdo que hacer el penal asegurarme de que entró mirar de que entró ir corriendo a una esquina y bueno abrazarme con el Arnold con todos los chicos de ahí empezaron a caer todo una locura una satisfacción una alegría tremenda y bueno después los festejos obvio después del partido fue tremendo fue una una alegría enorme inmenso después después del otro día había que bueno seguir normal irse de vuelta a Córdoba me acuerdo que mi viejo se puso la 10 no llegó después del festejo estaban los cuerpos estaban mal va Cabrera para pegarle para que Belgrano guite campeón si lo hace se habla con Barcelini ay que presión va a pegarle un silencio en la cancha ahora esperando el grito sagrado esto se define seguimos pateando lo define Cabrera va Gastón le va a pegar Gastón le pegó Gastón Belgrano Belgrano campeón en reserva Belgrano campeón en reserva lo acaba de ganar por 4 a 3 en reserva por penales Belgrano es el campeón en reserva ha ganado 4 a 3 bueno no ahí está bien Gastón bueno contanos un poquito esos metros para ir a patear el penal y definirlo tranquilo 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 porque por eso entreganamos y tranquilo eh Gastón bueno se le había complicado perdían 2 a 1 con 1 menos y parecía que bueno lo hizo más fuerte la expulsión porque no se notó el hombre de más de sociedad cultural y para esto y para esto para esto venimos somos Belgrano y esto Belgrano Diego venimos para esto eh bueno Gastón te dejo para acá ya de la vuelta olímpica a quien le dedica este campeonato a mi familia a mi novia a los chicos estos acá que se rompen el culo a los que entrenamos en Córdoba al Ricky el Tanque eh Gastón Juan el Coco el Gonchi Cavallo eh todos espero no olviden ninguno que se yo a todos a todos los que entrenamos en Córdoba a los que entrenan acá el grupo de plantel de primera a todos a todos Diego bueno Gastón de ya felicitaciones y te dejo que vaya a festejar gracias Diego ahí estamos con Gastón Cabrera el hombre que ha marcado porque este año el Belgrano el Belgrano salió el campeón si, si, se, yo el Belgrano si, se, yo el Belgrano el corazón vamos porque este año el Belgrano el Belgrano salió el campeón es el momento de cuidarnos y de apoyarnos por eso hasta el 31 de julio con Tarjeta Amiga Plus tienes seis cuotas sin interés en todos los comercios adheridos Tarjeta Amiga Plus la mano extendida de Mutual Esportivo Belgrano para comprar en todos los comercios de la región nuevamente regresa nuestro panorama deportivo tercer bloque que ya de nuestro panorama y estamos sin contacto con Gabriel Giraud de Balnearia técnico en ese año 2015 Esportivo Belgrano y bueno recién acabamos de pasar con las notas de los chicos ya ahora ya mucho más grande con cinco años más y recordando este lindo momento y vamos a hablar quien fue quien los condució a este a este título bueno Gaby en primer lugar buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno un año un año de clásico creo que nunca no sé si va a pasar muchos años para que se de tantos clásicos en reserva en primera en todos lados ¿Qué año de clásico? Sí, sí fue un año muy particular no entiendo que no debe haber pasado nunca por bueno preguntando a los demás definir tantas cosas con bueno con el clásico rival ahí en La Paz Bueno contanos un poquito Gaby ese equipo de reserva un equipo se lo veía muy muy unido un equipo que trabajaba mucho también no solamente los chicos de acá sino los chicos estaban y entrenaban en Córdoba muy comprometido con el equipo Gaby Sí, sí teníamos una base muy muy buena ya en el 2013 habíamos conseguido un torneo en la divisional y bueno venía con una base muy 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 sólida y se fue consolidando se fue estirando en cuanto a cantidad y la verdad que hicieron un año bárbaro porque no solo que ganamos esa final sino que tuve la oportunidad de jugar varios cruces bueno con Freire en Chipión y después jugar lo que fue la final de con Transportivo de Verón de San Francisco también en la divisional y bueno tuvimos la fortuna mejor de ganar el partido final empatamos a 2 a 2 y perdimos a penales pero la conformación de ese grupo ya venía con una base muy muy sólida del 2013 y bueno que fue tomando una mayor relevancia a través de los años pero bueno entendiendo que fue un año muy especial también ¿cómo llega a ese equipo para esa final? ¿te costó armarlo? y para que los conté un poquito y seguramente cada partido o cada cosa tiene algún anécdota o tiene algo siempre algo que pasa que por ahí uno se entera el tiempo o por ahí queda en el cuerpo técnico te tocó decidir porque recordá que bueno el tema de mayores por ahí tenía varios mayores también tenías que hacerlo rotar y tenía que haber bueno y todo el mundo quiere jugar una final y un clásico nada más y nada menos no sinceramente un párrafo aparte para los mayores un párrafo aparte para los mayores que jugaban en la divisional primero por la predisposición total que hubo no solamente en ese partido en esa final sino en la llave siguiente donde estuvimos rotando también tratando de encontrar bueno darle la posibilidad porque nosotros en nuestra zona podíamos jugar con determinada cantidad y para lo que era cruces el número se reducía entonces cuando eran los cruces con otras zonas y la final mismo la cantidad de mayores se reducía porque no todas las zonas manejan la misma cantidad de mayores ahora se unifica un poco el criterio pero nada nosotros teníamos autorizado hasta 4 o 5 en algunos momentos y para jugar cruces solamente se permitía permitiendo así que por ese lado un paro aparte para los mayores porque entiendo que siempre estuvieron predispuestos para bueno cuando les tocaba bueno con un poquito más de alegría y cuando no les tocaba eran los primeros que estaban apoyando y tratando de bueno de que el compañero lo haga de la mejor manera bueno si bien nosotros habíamos ganado la apertura de ese torneo en esa transición y dado a lo que surge en primera las emergencias que surgen en primera tuvimos que que bueno que desentendernos un poco de lo que fue el segundo torneo y de hecho muchos de esos chicos que jugaban en tercera terminaban jugando en primera para bueno para lograr lo que fue el objetivo de primera también entonces llegamos a esa final con muchas variantes de la estructura inicial que había ganado la apertura por la sencilla razón de que las sanciones las suspensiones y el desgaste que había ocasionado el plantel o si había ocasionado el plantel hizo que cambiara cambiara bastante entonces para esa final la verdad que llegamos con algunas con algunas bajas importantes sumado que veníamos de jugar en la semana una final de zona en primera y veníamos acumulando una seguida de partidos veníamos cuando muy muy seguido muy muy seguido porque jugábamos definiciones en tercera definiciones en primera entonces nos tocaba jugar en tres semanas entonces a ese partido si no 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 digamos encima se jugó en tres semanas tengo entendido por la noche hoy se cumple aparte de cinco años se cumple hoy exactamente un miércoles a la noche y el domingo cae domingo también hoy en cinco años aparte de cumplirse caen los mismos días en primera y en reserva perfecto sí 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 fue acá en la cancha independiente de Balnearia bueno sabíamos más o menos de conocer la cancha de tener un poquito más de referencia en cuanto a la cancha entonces nos daba alguna posibilidad mayor por las características de los jugadores que nosotros teníamos para jugar ese partido entonces bueno no no un montón de situaciones en cuanto a anécdota hay muchas algunas que no se pueden contar ojalá que un chico lo vaya a contar o cuente alguna alguna de las tantas de nuestra parte como cuerpo técnico tenemos la verdad que fue un año donde la verdad por momento padecimos algunas situaciones muy complicadas porque no fue de lo mejor en el inicio pero bueno pues terminó de manera excelente entonces en esa transición hay millones de anécdota que bueno sinceramente por un respeto a los integrantes ojalá lo puedan contar porque son cosas media bueno especiales y muy particulares de cada uno espero que a lo mejor alguno de los chicos haya contado alguna de esas si a la hora de los penales lo que recuerdo a la mayoría que lo envió el videíto era que no traicionar el pensamiento elegir un lugar y ir a ese lugar no traicionarse digamos a sí mismo a la hora de elegir la tanda de los penales no no la premisa fue esa nosotros no te vamos a decir dónde va a patear y mucho menos primero a la hora de la selección de los jugadores que tengan que patear y segundo no traicionarse si yo soy un jugador que golpea de determinada manera tengo que golpear de la misma manera no puedo ir a a picarla si soy un jugador que le pego fuerte normalmente o si normalmente pateo esquinado abro el pie no puedo seguir a cambiar no hay que cambiar las cosas cuanto más natural salgan van a ser mucho más efectivos ¿se sufrió mucho del banco? bueno a mí me pasa al revés yo con las finales he de disfrutar por más que haya sido un marco muy muy distinto a mí las finales como que uno siente cierto de haber cumplido porque las finales lamentablemente gana uno y no significa que todo el resto no sirve entonces bueno por ahí es difícil porque del segundo es raro que se acuerden pero para nosotros como entrenadores llegar a ese momento es como cierta relajación es como decir bueno yo cumplí con el objetivo de jugar el partido final jugar el partido más importante después bueno hay un montón de incondicionales que se dan en las finales que a medida que te acostumbras a jugar finales es como que todo ese tipo de cosas las canalizas de otra manera y te preparas de otra manera y a su vez llegas con mayor confianza a ese partido es el momento de cuidarnos y de apoyarnos por eso hasta el 31 de julio con tarjeta amiga plus tienes seis cuotas sin interés en todos los comercios adheridos tarjeta amiga plus la mano extendida de Mutual Esportivo Belgrano para comprar en todos los comercios de la región de la región